Espérame en la mesa La frente cansada y dolorida Espérame, no tardo, voy a buscar la vida Voy a encontrarme y vuelvo Espérame en sentida Vendé cuando anochezca y temas por mi suerte Si el baño se me ha llegado, un viento del oeste Vendrán nuestros amigos a festejar el vino La camisa empezada, el sol El sol El sol definitivo Espérame, no tardo, voy a buscar la vida Voy a encontrarme y vuelvo Espérame en sentida Espérame, no tardo, voy a buscar la vida Voy a encontrarme y vuelvo Espérame en sentida La, 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 la… ¡Gracias! 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 Mañana puede ser el día, tal vez ella me venga a ver. Si suena el timbre de la puerta, mi tristeza estará muerta. De una vez, de una vez. Si allí nunca se uniese, mañana, o años de ser no ser. En el destierro de tus brazos, aunque lo intente no hay caso. Moriré, moriré. ¿Qué estarás haciendo en cada momento? pienso. Pienso y me pregunto si por un segundo estaré en tu mundo. ¡Gracias! 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 de mis días vamos a hacer algo por lo menos no nos faltarán ni las canciones ni los amores ni el vino bueno campo limpio tierra alabada de esperanza de encontrarme con las deudas ya saldadas campo limpio tierra alabada un luciero en mi ventana luna nueva en la mirada campo limpio tierra alabada la esperanza de encontrarme con las deudas ya saldadas ку no, la esperanza de ser Subiremos la escalera en caracol Sin zapatos es mejor Vendrás pegada a ti Y si te tomo sin pedir Tus ojos me traspasarán Los dos tan juntos, tan en paz Subiremos más Sin hablar Nos uniremos más Buscaremos un rincón Con una luz Las paredes se verán Tan blancas como dos Y no habrá nada que explicar Será tan simple y tan total Nos desearemos regresar El día se irá Lentamente Nos uniremos más En tu pecho Veo la luz que me hace feliz Peregrina Dame el secreto para vivir Hasta cuando crees que podrás esconder Esa magia que un día Esa magia que un día Te dio Y si el campo muere Lo haces creer Lo haces crecer El milagro de renacer El milagro de renacer Y si el milagro de renacer Y si el león es gato Lo haces león Y si el milagro de renacer Y si el milagro de renacer Y si el milagro de renacer La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Espacio Azul La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Brujo me dijo, tendrás que esperar El Doctor me dictó, te recetas más Pues que nadie entiende la clase ¿Dónde está el que rompo mi llave? 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 Voy a buscar un lugar Donde irnos en paz Sin relojes ni días Una vida para amar Seguro en la montaña Nos podremos refugiar Fruta seca, buena leña Y una vida para amar Qué difícil es todo Si a mi lado no estás ¿Sabes acaso lo que es Vivir por la mitad? Pero en el norte Hay buen campo Para sembrar La semilla La cosecha Y una vida para amar ¿Sabes acaso lo que es No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De ángeles volando Y una niña que me besa el corazón Y desde arriba mirar el sol Y una niña que me besa el corazón